Mi nombre es Cesar Nava, soy buzo y mi relación con el mar ha sido de toda la vida, desde que tengo memoria. Los momentos más agradables, la juventud, el surf, la pesca submarina, pesca de altura, navegar en velero. Todas las actividades han tenido una relación con el mar. Después de muchos años de convivir con el océano, me empecé a dar cuenta que además de recibir del océano, quería darle algo de lo mucho que ha perdido el mar en nuestros tiempos por contaminación, por daños de sobrepesca. El calentamiento global nos afecta a todo, pero los que vivimos en el mar lo notamos más de cerca o lo vemos más palpable. Nos damos cuenta más rápido de que lo que está sucediendo es verdad y que estamos acabando con la madre tierra muy rápido. La sobrepesca y el mal uso de las redes son la principal causa de la desaparición de los corales. Los humanos nos comportamos como unos patanes en una casa aprestada y destruimos y consumimos a una velocidad demasiado grande y demasiado desordenada. El nivel de pesca, tú ves los pescadores locales. La red la tiro donde sea y si se rompe me van a arreglar una. Pero para romper la red tuve que haber roto mil corales. Esa es la parte que nadie entiende. La destrucción del coral, que por eso es que ahora no hay casi pesca. Ellos se quejan. No, antes había mucho más peces que ahora. Correcto. Pero eres tú el responsable. Y cuando tus hijos crezcan no van a tener nada que pescar. César le está enseñando a los pescadores cómo proteger a los arrecifes de coral. Yo soy Raúl González, soy un pescador que aquí en Jocumar de la Cota, sector La Boca. César nos ha enseñado que él donde bucea está sembrando algo ahí o está protegiendo algo y yo colaboro. No trata de pescar en esos corales. No zumba las redes. Y también le está enseñando a la comunidad cómo hacerlo. Soy Vanessa. Mis abuelos, mis tíos, mis padres, mis primos. Son pilares fundamentales de la pesca aquí en la zona. El pescador antes lo hacía de manera más cuidadosa, más artesanal. César Nava, la leyenda. Él es conocido como área de la costa, bueno, yo no había ni nacido. Siempre busca la manera de llegar a la comunidad, de enseñarnos, de traer nuevas tecnologías, nuevas historias, nuevas cosas para nutrirnos. Con el fin de liberar la presión sobre los arrecifes naturales, César organizó unos naufragios en la ciénaga. El hecho de haber visto cómo desmejoraron los arrecifes y la población de peces en la costa, me llevó a investigar los arrecifes artificiales y decidí hundir unos buques para crear arrecifes artificiales y hundimos primero el Carmen Fabiana, que es un barco como de 90 metros de Lora. Es uno de los mejores naufragios para buceos que hay en Venezuela. Y unos tres años después, ya con la colaboración del Estado venezolano, pudimos hundir un remolcador viejo llamado el Gran Roque. Gracias a las granjas de corales, César se plantea reforestar los fondos marinos de la zona. Y bueno, estamos intentando lograr la primera granja de corales en Venezuela. La idea es escoger a los mejores estudiantes de estos pueblos y darles como premio que se hagan buzos. Hoy sabemos que nosotros podemos poner a crecer corales a 20 veces de la velocidad que se creía hace 10 años, simplemente mejorando la condición de vida del coral, haciendo las grandes de coral y cuando el coral está fuerte, gordo y batatubo, voy y lo pongo en su ambiente natural, que es muy sencillo, no es una cuestión de alta tecnología, no se requieren grandes cantidades de dinero, es algo que involucra a la población y que da unos beneficios brutales. Estamos ganando dos cosas al mismo tiempo, estamos trayendo una persona que se va a preocupar y va a ayudar en la recuperación de los corales y además de eso estamos sembrando en esa población un individuo que va a irradiar amor hacia los corales y va a evitar que sus compañeros, que sus familiares destruyan los corales con redes o con malas prácticas de pesca. La ciénaga es una muestra de que el coral aquí no está bien y es el primer cambio de impacto que se debe hacer y aquí no se pesca, los pescadores no entramos a la ciénaga y tenemos prohibido cualquier clase de pesca porque entendemos y aprendemos y somos nosotros quienes preservamos este lugar que aquí están, el nacimiento de los peces. La mayoría de las personas está sensibilizada con lo que es el Amazonas, porque hubo una campaña desde los años 60 que el Amazonas si se destruía, sacaba el oxígeno, la atmósfera, que no íbamos a morir todo, etc. Eso todavía no ha sucedido con los corales, está empezando, pero para darles un contexto y una idea, si el Amazonas representa el 15% del oxígeno de todo el planeta, los corales representan el 50%. Nuestros corales ya están en la lista de animales en peligro de extinción, debemos evitar que eso suceda, la extinción es para sí. Todos los animales que están sobre la tierra provienen del mar, o sea que el agua no solamente sostiene la vida dentro del agua, sostiene la vida fuera de ella, o sea que todo proviene del mar y todo termina en el mar, no hay otra salida en la tierra. ¿Quieres ser parte de este proyecto? En la granja de corales todos podemos ayudar. 1